La importancia de fortalecer el cuidado del suelo es lo que motivó la declaratoria del Día Mundial del Suelo por parte de instancias internacionales que saben el papel vital de este elemento natural. Martina Medina, directora del Museo de Historia Natural, aseveró que la población en general debería aprender la importancia de cuidar este recurso natural, ya que es finito, no renovable. Estamos sumamente emocionados, entusiasmados por la celebración del Día Mundial de los Suelos. Es desde el 2014 que la Organización de las Naciones Unidas declaró el día 5 de diciembre como el Día Mundial del Suelo. Esto a propuesta de la FAO. ¿Por qué? ¿Por qué declarar este día? ¿Por qué desde ese momento a nivel mundial se declara esta importancia de los suelos? Memora para centrar la importancia, la atención sobre la importancia de lo que son los suelos, los suelos sanos e impulsar el manejo sostenible de este recurso, de este recurso que es finito, este recurso que no es renovable, este recurso que decimos siempre suelo, suelo, suelo y vivimos en el planeta Tierra, pero no es cierto, es un recurso, el uso de un recurso finito y de ahí la importancia de esta declaratoria. La directora recordó que para generar conciencia de la ciudadanía, el 29 de noviembre habrá un foro de acceso libre en el Museo de Historia Natural para difundir actividades para fomentar la sustentabilidad. Tirar al suelo como parte importante de lo que son nuestros ecosistemas. En estas conmemoraciones a nivel de nuestro país, pues han sido abonadas por las actividades realizadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y como punto focal ante la Alianza Mundial por los Suelos. Es todo este contexto mundial, nacional en lo que tenemos esta conmemoración. En el 2021 se presenta por la Secretaría de Agricultura la Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura Sustentable, las enanzas. Y por lo tanto, para el 2022, en este contexto de esta estrategia nacional, esta conmemoración del Día Mundial de los Suelos, pues forman parte de estas acciones para socializar, difundir la importancia del suelo, los servicios ecosistémicos indispensables, en este año dedicados más a entender, comprender cómo el suelo es muy importante para la alimentación, la seguridad alimentaria y la existencia misma sobre la tierra, ¿no? Eso es muy importante. Gracias. Gracias.